Nunca fue tan fácil bailar sin tú Fuera de tu alcalde Se pone a la estación Sin discusión mis piernas va a ser razón Sin discusión mis piernas va a ser razón Oh, 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 oh Cuando vuelva, florece, la tierra que va a pasar Cuando vuelve, comparece, pues siempre vivirá Nunca fue tan fácil, cambio de estación Abri en este cielo, soñan una ilusión Sin tus piernas, más de caldo, abri en este cielo Sin tus piernas, más de caldo, abri en este cielo Cuando vuelva, florece, la tierra que va a pasar Cuando vuelva, florece, la tierra que va a pasar Sin tus piernas, más de caldo, abri en este cielo